Miren este comunicado harto chistoso que publicó la Fiscalía General de la República el día de hoy para que no digan que ellos no están haciendo nada contra estos delincuentes. Dice la Fiscalía que hay dos órdenes de aprehensión contra Genarco García Luna, que en estos días es muy famoso por el juicio que se le está siguiendo allá en Estados Unidos. Entonces el protagonista del juicio del siglo parte 2 tiene órdenes de aprehensión en México y dice la Fiscalía también que lo que está pasando en Estados Unidos es independiente de lo que ellos están investigando y por lo que se le persigue a Genarco. Este es el comunicado, dice la Fiscalía. La Fiscalía General de la República informa que cuenta con dos órdenes de aprehensión en contra de Genarco García Luna, emitidas por jueces federales competentes por delitos cometidos en México, que no tienen vinculación con el proceso penal que se le sigue en los Estados Unidos, el cual no incide en modo alguno con los procedimientos mexicanos, que son los siguientes. 1. El primer mandamiento de captura es el relativo a la participación de Genarco en el caso de la introducción ilegal de armamento denominado Rápido y Furioso. En este asunto, las armas que las autoridades mexicanas en su momento permitieron entrar ilegalmente han causado un gran número de muertos y daños irreparables a la justicia. 2. La segunda orden de aprehensión en contra de Genarco corresponde al caso Ceferezos, los penales federales privatizados, en el cual la participación de dicha persona fue fundamental para generar un daño patrimonial inmenso y una serie de responsabilidades penales al respecto. 3. Cabe señalar que en este asunto el Gobierno de la República ha actuado para revertir los daños ya mencionados. La Fiscalía aplaudiéndole a López, no una cosa. 4. También existen otras dos investigaciones en México que se encuentran en curso y una solicitud de aprehensión más que ya ha sido informada en su momento que se haya en trámite. 5. Todos estos procedimientos son de la competencia de las autoridades federales mexicanas por ser delitos cometidos en nuestro país. Las gestiones ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y ante las autoridades americanas para obtener la extradición de Genarco se siguen llevando a cabo dentro del marco de las limitaciones legales correspondientes. Esto dice la Fiscalía. Para que no crean que en México no se les investiga. De ahí a que vaya a pasar algo, pues eso es muy complicado porque es México. Pero la Fiscalía no quiere quedar como pues como incompetente que sí son, pero no quiere parecerlo tanto. Son de verdad de risa, de risa. Si Genarco la libre en Estados Unidos, pues ya la hizo, se queda allá. ¿Ustedes creen que lo van a extraditar algún día? No hombre, eso no va a pasar. O lo meten a la cárcel en Estados Unidos o en México capaz que llega y terminan felicitándolo y mandándolo con un brazalete, como el caso de Lozoya, a su casa. Y pues a vivir feliz y tranquilamente con todo el dinero que se robó. En fin, saludos compas. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, vea el dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.